Acompañado del presidente del Congreso y dirigente nacional de Alianza para el Progreso, Luis Iberico, el exgobernador de la Libertad César Acuña, Peralta, anunció este jueves en Lima su precandidatura a la Presidencia de la República para estas elecciones que se llevarán a cabo en abril del 2016. Dentro de sus principales ofrecimientos, resaltó la propuesta de descentralizar al país, dándoles potestad a los gobiernos regionales y locales sobre el presupuesto nacional. Creo que en el gobierno de César Acuña tiene que consolidarse la verdadera descentralización del Perú. Hoy día, el 75% del presupuesto nacional lo maneja el gobierno central vía ministerios y apenas el 25% del presupuesto lo manejan las regiones y gobiernos locales. Para mí, la verdadera descentralización del Perú es cuando los recursos de los peruanos lo manejen las regiones y lo manejen los gobiernos locales. A eso apuntamos nosotros. Por otro lado, precisó no temer a sus contendores como Alan García y Keiko Fujimori. Además, se pronunció frente al cuestionamiento sobre el corto tiempo que habría permanecido a cargo de la gobernación regional. Acuña Peralta respondió. No me siento menos que el señor Alan García, ni la señora Fujimori, ni me siento menos que el señor Humala. Entonces yo creo que esta decisión lo he tomado bien pensado. Pero también me he puesto a meditar en ese 6% de peruanos que sin ser candidato han dicho que votarían por mí. Y además, creo que los peruanos necesitan una nueva opción. La cita se dio en un conocido hotel de la capital, donde simpatizantes y militantes acudieron a brindar su respaldo.